Yo muero de ganas de comerte toa Que tú a mí me digas papi voy a todas Nos vamos caminando viendo el mar las olas Que se muerdan todos los feos que tú eres mi loca Yo muero de ganas de comerte toa Que tú a mí me digas papi voy a todas Nos vamos caminando viendo el mar las olas Que se muerdan todos los feos que tú eres mi loca Escúchame A veces pienso en los momentos que pasamos bebé No me interesa nada de eso solo te quiero ver Acariciarte lentamente y poderte decir Que si tú no estás conmigo no podría vivir Dime qué piensas bebé De nosotros ya pasaron varios meses y me estoy volviendo loco Porque tú no estás cuando regresarás Pa' calmar todas mis ansias bebé Te la pasas pensando Toda la noche en tu cuarto mujerito ma Como loca buscando Una manera efectiva de poderme ayer Paso todas las noches en mi cuarto maquinando Dime dónde estás Que yo me estoy desesperando Ya no aguanto más La gana de irte devorando El que te quiera que ella no te quiera porque tú eres mía Eres coqueta De los pies a la cabeza eres completa Entre todas las mujeres eres perfecta Ella anda sola y ella resalta su belleza Más su belleza Más su belleza Eres coqueta De los pies a la cabeza eres completa Entre todas las mujeres eres perfecta Ella anda sola y ella resalta su belleza Más su belleza Yo muero de ganas de comerte toda Que tú a mí me digas papi voy a todas Nos vamos caminando viendo el mar las olas Que se muerdan todos los feos que tú eres mi loca Yo muero de ganas de comerte toda Que tú a mí me digas papi voy a todas Nos vamos caminando viendo el mar las olas Que se muerdan todos los feos que tú eres mi loca Escucha bien Recuerdo bebecita cuando yo a ti te comía En todas las posiciones yo me sé tu preferida Me gusta ver tu cara cuando tú estás dormida Y esos rasgos faciales que alegran todos mis días Yo soy tu cura principal, tu antídoto secreto Tu mi necesidad eterna, sin ti miro lento No sé qué pasará, bebé, si tú no estás No, 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 no Yo muero de ganas de comerte toda Que tú a mí me digas papi voy a todas Nos vamos caminando viendo el mar las olas Que se muerdan todos los feos que tú eres mi loca Yo muero de ganas de comerte toda Que tú a mí me digas papi voy a todas Nos vamos caminando viendo el mar las olas Que se muerdan todos los feos que tú eres mi loca Escucha bien Hey, muchas veces me he puesto a pensar Que sería mi vida sin ti Y he llegado a la conclusión de que Me has convertido en una gran parte de mí Ya tú sabes quién soy yo El morenito preferido de todas las babies Mi Melonique O sea el récord Na-na-na-na Royce Ice Haciendo buena música pa'l mundo ¡Fчесpra! ¡F�is CDC! ¡F